Luego de más de un año en la cárcel, en clínicas médicas privadas y con arresto domiciliario aquí en Playa del Carmen, el expresidente municipal de Solidaridad, Gabriel Méndi Cutiloría, es hoy libre de todas las acusaciones en su contra, luego de que un juez lo declarara inocente en el delito del desempeño irregular de la función pública en el caso VIPSAESA. A pesar de la libertad absoluta del exmandatario municipal, sus familiares ni confirmaron ni desmintieron la versión. Solo ha trascendido en redes sociales que el proceso contra el también exsecretario de Gobierno, Gabriel Méndi Cutiloría, tuvo una duración de 13 meses. El exfuncionario y empresario local fue mantenido en arraigo domiciliario en Playa del Carmen desde el 25 de abril del año pasado, cuando un juez le impuso incluso un rastreador electrónico en el tobillo al salir del Cerezo de Chetumal, donde estuvo en parte recluido tras su encarcelamiento en enero del 2018. Y a pesar de todo, don Gabo Méndi Cuti está libre. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Lourdes Mata. Desde Playa del Carmen, para Notivision.